corriste a papas para mí la azulita le luce a usted mire tengo una de tengo una de colombia pero por qué si yo estoy vendiendo para el sombrerito está barato 10 pesos vos echarle yo mejor me refresco de colombia mira color puro parce puro parce mira 10 quetzales parce le damos un saludo para la cámara de la mira con cariño mira ya está la cámara mira gorra chinita están bien están baratas a 25 mil a la usted le va todo mire mire todos los colores que es pura pura parcera mire la de colombia mire medellín cómpreme una china no sea malita china cómpreme una china cómpreme una tan barata china chinita tan barata mire hasta así para atrás le va mire ya lo vio comprame una gorrita están a 25 tan bonita mira esta de colombia se te mira mira todo derecho no he vendido nada vos están baratas a 10 a 10 no he vendido nada es que no he vendido nada bien 10 quetzales mire esas valen 200 quetzales mire yo a 10 en donde compreme un hombre mire el sombrerito mire esa el sombrerito mire esa está bonita mire solo solo a 5 se la voy a dar pues es el hombre está barata mire barata mire barata mire a 5 mire barata está mire barata está mire solo una llévese solo una solo una llévese cómpreme una mamá cómpreme una nada más regálame un saludito para la cámara y la mira con cariño mire es una bromita gracias madre verdad que les gustó esta bonita broma si les gustó comparta comente y suscríbase a nuestras redes sociales y por supuesto nos vemos en un próximo video eso cómpreme una pues